Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Y yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón estalla por tu amor Mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar De Iztapalapa para el mundo Con amor, Los Ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Los Ángeles Azules Y si ven a los ayúd ос loñar Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, que me ha entregado Yo por eso te digo, necesito tu calor Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, que me ha entregado Yo por eso te digo, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Olé, lé, lé, lé No abandones mi amor, que me ha entregado La cúpula Me duele a saber que sigo un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar, sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Me duele a saber que sigo un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar, sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote en mis sentimientos, llevándote en mis sentimientos Con la ilegal Gracias Gracias Jimena Saruñana Me vi pasar con tu carita de ángel, ojos de rubí, sonrisa bien brillante, te seguí No sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, te di un fuerte tranquila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba, incitaba a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a besos, nunca haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente, te separa gente que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista, yo sé quién que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré, y ojalá que nos volvamos a ver, porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería, no me atreví a decir, no te vayas por Dios, quédate por favor Te dije al oído, me gusta si quiero que duermas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a besos, nunca haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente, te separa gente que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes Soy el primero o el último en tu lista, yo sé quién que es amor a primera vista Pasado pesado girl, rico puedo volverte a ver, pero mamá me pasa a mí, vi tus fotos en internet Todo, todo, en verdad que tú la tienes toda, mayor y rebelde con el amor Quizá fue el destino, te quiero volver a ver, todo es mi camino, como aquel atardecer Suele suceder, que el amor deseo nunca vuelves Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes Soy la primera o el último en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vista Amor, 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 amor La primera vista Quiero disfrutar de la vida, yo todo quiero gozar Salir de fiesta, ser solterito, irme de antro hasta ponerme bien loquito Si me hacías vibrar, me doblabas con tu cuerpo sensual Ve tus besos sin descansar, toca tu cuerpo hasta explotar Déjame, ya no quiero saber más de ti Me lascivas y me hiciste sufrir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!